Este fenómeno que se forma al norte de Honduras podría generar fuertes lluvias este fin de semana en gran parte del territorio nacional, por lo que expertos del INETER vigilan el desarrollo de este evento climatológico. Las ondas tropicales han iniciado nuevamente su formación. Ya para mañana, martes, vamos a tener el ingreso en el Mar Caribe de las primeras ondas tropicales de este segundo subperíodo lluvioso y una de ellas estará aproximándose a nosotros posiblemente de jueves a viernes. El director de meteorología indicó que para estas semanas esperan lluvias dispersas en horas de la tarde y los termómetros registrarán estas temperaturas. Vamos a tener mañanas un poco soleadas, vamos a tener temperaturas por el orden de 36 grados en el occidente del país. Managua andará entre 34 y 35 grados y 33 grados en el norte. En cuanto a los mares, en el Caribe se registrarán olas de un metro y en el Pacífico de 1.5 metros de altura. Tania Sirias, TV Noticias.